En Curacaví y en otros sectores, donde se han desatado los incendios forestales que han terminado con esta capa de humo sobre la capital. Felipe Caro, tenemos unos segundos para compartir información contigo. Sí, hace aproximadamente 15 minutos se entregó una actualización de la situación que está ocurriendo con el monitoreo de la alerta amarilla en la provincia de Melipilla. Se van a habilitar unos albergues para brigadistas de CONAF que precisamente están trabajando en ese lugar. Y hasta ahora no se han reportado daños a viviendas ni daños a infraestructuras ahí donde está ocurriendo este incendio. Lo que sí, como bien hemos estado comentando durante todo este rato con el humo que ya todavía evidentemente se percibe ya con el paso del tiempo comienza a afectar. Evidentemente, por ejemplo, aquí mi voz efectivamente por la situación que estamos presenciando. Pero ya se puede ver el humo todavía con el contraste de las luminarias de los edificios que ustedes están viendo a esta hora en imágenes. Eso es lo que a esta hora se ha reportado. En relación a la autoridad ya se realizó precisamente esta reunión con el Ministerio del Medio Ambiente y también con el Ministerio de Salud. Y ahí se han entregado entonces estas estadísticas que ellos han determinado que son 700 hectáreas que están hasta ahora consumidas. El estado evidentemente el incendio en combate y por supuesto también, según nos comentaban en observaciones, el incendio presente intensidad alta, de alta velocidad también y propagación. Es lo que nos han dicho. Hay que ver cómo se evalúa esto durante las próximas horas con el tema de lo que tiene que ver con el viento porque eso también preocupa. Bien lo decíamos durante el noticiero que nosotros tenemos considerado precisamente, hemos vivido incendios forestales graves en nuestro país. El producto entonces de estas situaciones se está evaluando entonces durante las próximas horas el estado entonces de la condición del aire y también de este incendio allá en Melipilla. Y alguna medida de emergencia o preemergencia que se pueda decretar para la región metropolitana y también para el sector afectado que, insistimos, está bajo alerta amarilla. Felipe Caro, muchísimas gracias. Buenas noches. Nos vamos a la pausa y regresamos. Gracias.